Yo podría decir que inmediatamente al terminar la guerra tuve contacto con la música que, como te puedes imaginar, Austria, Viena, una ciudad muy musical y a pesar de todo, estaba todo destruido, las actividades musicales empezaron muy pronto, de los supervivientes de la guerra y tuve contacto con el jazz mediante las tropas de ocupación norteamericanas. Te escuchaban, exacto. Sí, había una sola emisora que funcionaba en el principio, era la emisora de los aliados y ahí escuché jazz y me enamoré de esta música. La Emilia es lo primero que recuerdo. Sí, recuerdo a tu infancia, me enamoré muchísimo de toda música, pero en especial del jazz. Y los swing, la época que estaba muy de moda. Sí, se bailaba el jazz, era una música popular, no era una música elitesca como se ha convertido actualmente. Y estando allá en Austria, ¿hizo algunos estudios de música? No, no mucho. Yo estudié música aquí en Venezuela ya a los 18 años. Pero ya tengo entendido, su abuela lo llevaba a que hiciera los exámenes y nada que ver, no quedaba. No, no me aceptaron en el conservatorio porque realmente no tenía un gran oído musical, no tenía un talento sobresaliente, pero tenía una pasión inferable, una cuestión monumental por la música. Yo quería ser músico, quería ser músico, pero el conservatorio me ha aceptado. Y bueno, eventualmente, aquí ya en Venezuela, en un momento de mi vida, estudiando 8 o 10 horas durante años, muchos años. Pero que yo, pues ya tengo entendido, Tito Fuente. Tito Fuente fue uno de mis primeros profesores. ¿Era fue Cabrera? El negro Cabrera también, pero en especial un profesor italiano, Vittorio Charatana, que me ofreció clases gratis con la condición que estudiaba 8 horas diarias. Y fui cómicísimo porque me dice, bueno, tú tienes 8 horas al día para estudiar. Y yo, sí, tengo, pero ¿cómo va usted? ¿Cómo va aquello tuyo? Si no te preocupes, yo digo, otro salgo con otro piano, yo voy a saber si estudiar. Y yo acepté ese reto y en este momento en adelante me entró una pasión por el estudio, una inspiración y sentía que yo podría llegar lejos con mucho esfuerzo, con mucha disciplina. Y no paró nunca, por 10, 15 años estudiaba así y me iba haciendo poco a poco. ¿Y eso estudió por correspondencia a usted lo mismo? Bueno, esto fue cómicísimo. ¿Era efectivo? Bueno, sí, porque yo tenía un alumno que quería estudiar con Berkeley. Pero él no hablaba inglés. Y entonces, él me pagaba para que yo me estudiaba las lecciones y era su profesor. Y me convertí en profesor de Berkeley. Él se graduó. ¿Eso es en Boston? Sí, pero se hizo por correspondencia. Ajá, ok. Sí. ¿Ese daba ya la serie? Sí, sí, mandamos las tareas todavía, pero ahí era su profesor. Me convertí como un profesor de Berkeley. Pero maestro, ¿es piano por correspondencia? No, es piano, armonía. Armonía. Armonía, composición, armonía, rego. Y, bueno, podía hacer nada del método de Berkeley, graduándose él, pero yo aprendí, por supuesto, porque era su tutor. Esa es la tenacidad de todo. Sí, eso fue interesante, esta experiencia. Tengo este penso, pero no estoy graduado de Berkeley. Pero sí, me convertí en su profesor, en su tutor. ¿Yerio, de dónde sale ese nombre artístico? Mira, mi abuela ya me llamaba Jerry, desde niño. Era Jerry, es una persona, Gerhard, Gerardo en español, apreviado en austriaco, mi abuela me llamaba Jerry. Geli, en realidad, Geli, sí. Pero la gente dice Jerry. Y Weilheim, yo le quité el Heim, porque... Es el que no puede pronunciar. Porque es muy difícil para la gente evolucionar. Y, además, el muy famoso músico, el compositor de la opera de Tres Centavos, el compositor de... Mark the Knife. Mark the Knife, Kurt Weil. Me parecía que sonaba muy a música. Sí, pues, artístico. Entonces, me quedé con este nombre, prácticamente inventado, a tal punto que yo creo que soy Jerry Weil. Yo me acuerdo que soy Gerhard, cuando saco la célula. Venezuela, para mí, toda mi experiencia europea, guerra, post-guerra, la construcción de Austria, la marcha, todas esas cuestiones. Es como una película en blanco en negro. Cuando yo me bajo del barco, la franca C, en la Guaira, en el año 57, la película se volvió técnico en color. Pero, ¿saben que en Austria no tenemos mar? Yo no vi el mar, sino hasta ese viaje por primera vez en mi vida. Yo no había visto el mar hasta los 17 años. Y yo realmente todavía tengo una pasión por el mar. Me atrae muchísimo esta experiencia. ¿En lo previo a esta entrevista te estaba en la playa hoy? No la pelo. Entonces, vivir en un país donde tengo acceso al mar todos los días, donde es verano todo el año. Y una gente informal, muy humana, muy especial. Yo me enamoré de Venezuela y decidí que ahí va a ser mi vida y, de hecho, la está haciendo. Tengo una esposa porque estamos acercándonos a las bodas de oro. Los hijos, una nieta de 20 años, un nieto de 6 años, todos venezolanos. De mi familia no queda nadie. De Austria no tengo ninguna familia. Mi familia es la familia de mi esposa. Este calor, este cariño, esta informalidad, esta humanidad que tiene el venezolano. Es algo que a mí me cautivó y realmente sigo, sigo aquí y no pienso irme para ningún lado. Pienso que es el mejor para este mundo. En este momento un poquito hecha un teatro. Se asender es. Yo confío que los venezolanos van a interesarlo. Porque el venezolano, el verdadero venezolano, es más bravo que la crisis. Yo creo mucho en el venezolano. Mucho talento. El piano es una ojesta. Tú tienes aquí siete octavas. Tú tienes el registro del bajo. Tú tienes el registro del parítono del cheno. Tú tienes el registro del tenor, del alto y soprano. Desde el bajo hasta la flauta. Todo está en estas siete octavas. Y con diez dedos y dos pies, practicando. Uno puede dividirse hasta en cuatro o cinco músicos al mismo tiempo. Eso es como independizar una mano de la otra. No solamente una mano, sino una voz de la otra. Pero ahí entra una práctica especial mía, una dedicación que yo tengo, que es la música de Johann Sebastian Bach. Yo toda la vida he sido dedicado en especial y ahora desde los últimos cuatro años para acá estoy trabajando en una obra de Bach. Algunas cosas lo tocó hoy ahora también en público. Las variaciones en golpea, que son sumamente complejas y de mucho contrapunto. Y Bach para mí es la puerta hacia esta independencia, no entre manos solamente, sino entre voces. Porque esta mano puede ser dos pianos y esta otra dos pianos. Y puede sonar cuatro músicos al mismo tiempo. Esa es solamente en el piano. ¿A qué sé ese comentario? Toda mi vida en Venezuela luché por ser un negro con swing. Se digo blanco, pero toco como negro. Así me dijo una vez Jacobo Espinosa en un concierto que daba los antaños de estadio, en Parculto, en la Plaza de los Palomas. Él abrió los estadios y luego vino la banda municipal. Y cuando Jacobo Espinosa dice, y ahora tengo el gusto de presentarle el grupo del único negro blanco que yo no loco. Y arriba se me salió una lágrima de la emoción. Jacobo murió también así. El jazz es una música, si bien en los años 30, 40, era una música popular que se bailaba y se tocaba en fiestas, Glenn Miller y todo eso, pero luego se volvió un lenguaje muy exclusivo de una minoría de entendidos. Y en Venezuela no ha sido una voz de primer orden. De alguna manera creo que he logrado mantener esta música viva a través de mi obra, de mi trabajo como educador y como ejecutante, como compositor. Y creo que eso es lo que he hecho. No he mantenido vivo una música exquisita, una música muy importante en nuestro siglo, una música que ha redescobierto el arte de la improvisación, de la creación espontánea y he podido, por un lado, formar gente que toca jazz y, con mi propio ejemplo, mantener vivo esta música en un intérprete que prácticamente no había un festival, o no había una movida en el jazz donde de alguna manera no se me ha permitido participar y contribuir con mi humilde aporte. Y creo que esto vale la pena. Y no solamente es pasado, sino es presente y es mi futuro inmediato. Pienso seguir siendo jazzista. 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 Pienso seguir siendo jazzista.